Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción Estamos apiñados como balas de cañón Y es que no hay que empuela con esta afición Y aunque última tuviera siempre que ven campeón Vete, vete, vete Ahora vete ahora, no dejes de atacar Ahora vete ahora porque el gol ya va a llegar Vete, vete, vete Hay una leyenda que recorre el mundo entero Vete, blanco, su color blanco y verde es el sendero Luce en la mañana y en la noche que vino y quebró Vete, mucho, vete Y en el segundo lo que va a llegar Vete, vete, vete